Hola, soy José Domingo Muñoz y en este vídeo os voy a mostrar la estructura básica de un programa hecho en Python 3. El objetivo de este vídeo es simplemente hacer un pequeño programa donde voy a ir explicando los distintos elementos que tenemos que tener en cuenta para estructurar y para escribir un lenguaje en Python 3. Lo voy a escribir en un editor de texto y posteriormente lo vamos a ejecutar con el intérprete de Python 3. Fijaros, lo primero que tenemos que decir de Python 3 o de Python es que las tabulaciones y la posición en donde empezamos a escribir es importante. En este caso las estructuras de control, las instrucciones if y las instrucciones for, las repeticiones o los while, no se utilizan ningún carácter para indicar el principio y el final, sino que se utiliza la tabulación para indicar los bloques. El ejercicio que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a ir leyendo una serie de números por teclado, lo vamos a guardar en un tipo de dato que nos proporciona Python 3 que es una lista y una vez que terminemos de introducir los números en la lista vamos a imprimir el máximo número que hemos guardado la lista y vamos a mostrar los números pares que hemos guardado en la lista. ¿Vale? Entonces la condición de salida del bucle donde vamos a ir leyendo números es mientras estemos metiendo números positivos. En el momento que metamos números negativos el programa termina y nos da las dos información, el máximo y los números pares. ¿De acuerdo? Pues fijaros, lo primero que tenemos que hacer es leer un número por un teclado. Una característica de Python muy importante, si queréis lo ponemos en la primera línea, es que no hay que declarar las variables, es decir, no hay que indicar el tipo de datos que va a guardar una variable, sino que dependiendo del valor que introducimos en una variable, pues esa variable va a ser de un tipo o de otro tipo. Nosotros queremos leer un número entero por teclado y entonces vamos a utilizar la instrucción input para leer por teclado. Fijaros, la instrucción input funciona perfectamente pero devuelve una cadena de caracteres, por lo tanto nosotros tenemos que utilizar el constructor de entero, la función int para convertir una cadena de caracteres que suponemos que va a ser numérica, no vamos a validarlo para guardarlo en nuestra variable. ¿Vale? Si veis, otra característica es que no tenemos ningún carácter de terminación para indicar el final de la línea. Por ejemplo, los que sabéis el lenguaje C, pues sabéis que todas las instrucciones tienen que acabar en punto y coma y en otro lenguaje algo parecido. ¿De acuerdo? Vamos a guardar estos números en una lista. Una lista, para definirla utilizamos los colchetes. En este caso, la variable lista es del tipo lista y es una lista vacía. Y ahora, la condición del bucle, fijaros el wire, es muy sencillo, va a hacer que mientras introduzcamos números positivos, y ahora fijaros, el editor de texto me ha puesto el tabulador, me ha tabulado la línea. ¿Por qué? Porque el bloque de instrucciones que se van a ejecutar dentro del bucle wire, digamos que tienen que estar tabuladas para que correspondan a ese bloque. ¿De acuerdo? Y fijaros la instrucción wire, es muy sencilla. Ponemos una expresión lógica, mientras esta expresión lógica sea verdadera, vamos a estar iterando el bucle, dando vuelta en el bucle. Y muy bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el número si es positivo? Pues añadirlo a la lista. La lista es un objeto de tipo lista que nos proporciona una serie de métodos, uno de ellos es appen, que me permite añadir un nuevo elemento a la lista. Por lo tanto, añadimos el número. ¿Ok? Vale. Y a continuación, pues, para seguir el bucle, pues, voy a copiar esta primera línea porque lo que hacemos es volver a pedir un nuevo número. Por lo tanto, en este bucle vamos a estar pidiendo números mientras los números sean positivos. Y todos esos números positivos los vamos a añadir a la lista. Una vez que añadamos o intentemos añadir un número negativo, pues esta condición va a ser falsa, por lo tanto, se va a salir del bucle y vamos a pasar a la parte del programa que muestra los resultados. El primer resultado era el siguiente. Fijaros, habría que imprimir, lo voy a poner de esta manera para que lo veáis, el máximo de los números que está en la lista. Pues, al principio puede chocar un poco, se podría poner de otra manera, pero fijaros, lo que voy a imprimir es una cadena de caracteres donde va a tener la palabra máximo, dos puntos, y aquí es un comodín que la vamos a sustituir por el valor de esta función. Tenemos una función predefinida que le mandamos una lista y nos devuelve el valor máximo de la lista. Por lo tanto, esto va a ser un número entero que se va a colocar aquí y, por lo tanto, nos va a imprimir el número máximo. Y otra información que teníamos que dar era los números pares que tenemos en la lista. Por lo tanto, fijaros, ¿cómo hacemos esto? Pues tenemos que recorrer la lista y si el número es par, que ahora veremos cómo lo calculamos, seguramente muchos de ustedes sabéis calcularlo, pues lo imprimimos. Una lista en Python 3 es un tipo de datos secuencia y los tipos de datos secuencia se pueden recorrer con una instrucción for. Fijaros, for elementos, esto es una variable, in una lista. Esto es un bucle que se va a ejecutar o que va a iterar tantas veces como elementos tenga la lista. Y en cada una de las iteraciones, la variable elemento, que lo he escrito mal, va a ir tomando cada uno de los valores de la lista. Evidentemente, tabulamos porque es un bloque dentro de un bucle y aquí lo que hacemos es comprobar si el número es un número par, lo podríamos hacer así, ¿vale? Si el número, al dividirlo entre dos, el resto es cero. Este operador es módulo, es el resto de la división entera. El if, veis que es una estructura muy sencilla. Podemos poner una condición lógica, dos puntos, y si se cumple, si es verdadero, si el número es par, pues imprimimos el número. ¿Vale? Guardamos este programa y ahora para ejecutarlo es muy sencillo. Nos vamos a la línea de comandos y lo único que hacemos es utilizar el intérprete para ejecutar el programa. Nos va a ir pidiendo números, estamos en el primer bucle, se va a ir repitiendo hasta que introduzca un número negativo. En este caso nos va a dar el máximo y nos va a dar la lista o los números pares que he introducido en la lista. ¿De acuerdo? Simplemente os pongo aquí de nuevo el programa. Si veis, la sintaxis de Python es muy sencilla. Cualquiera que tenga un conocimiento inicial de programación puede leer de manera sencilla el programa. Y simplemente en este vídeo os he mostrado un poco la estructura de un programa para ver determinados aspectos de Python 3. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!